Arranca el encuentro, Santos y Tigres ya mueven la pelota, se está fugando la jornada 1 en el TCM en la Comarca Lagunera. Arranca el partido y Santos mueve el esférico. En tiro de esquina, Gorri Arán toca para Quiñones. Gorri Arán que va a mandar el servicio. Y en remate, el remate y gol. Gol de los Tigres. Tigres, apareció Diego Reyes ante la salida de Carlos Acevedo que se quedó corto el centro de Fernando Gorri Arán. Primer poste, antes llega Diego Reyes que Acevedo y remata de cabeza para mandar el balón al arco. Tigres ya lo gana 1 por 0, apenas estamos en el minuto 7. Y los visitantes se ponen arriba en el marcador. Diego Reyes anota el primero del torneo para los felinos. Ataca Tigres, acá está Garza, deja el balón para el diente López. López que abre para Quino. A Quino, la presión es de 1. Buen pase para Quiñones. Quiñones que manda la diagonal retrasada a López. Ahí está Guiñac, gol. Gol. Se acabó Tigres. Ah, mira el festejo de Guiñac. Ah, mira el festejo de André Pierre. Dedicado para el Piojo Herrera que les dijo viejos a los Tigres. Les dijo ancianos. Mira Guiñac, mira Guiñac. Se sube el bastón y anotó el segundo los Tigres. Están ganando 2 por 0 en el TCM. Parece este el piniquito. Parece el gol que dicta la sentencia para Santos en la jornada 1. Era mucho aguante. ¡Gol! ¡Gol! De los Tigres, Luis Quiñones. Festín felino en la comarca lagunera. Los Tigres. Están jugando como quieren en el TCM. Aprovechándose de su supremacía en cuanto a jugadores. Es muy complicado jugar con 10. Ante un equipo como Tigres todavía más. Se acaba el encuentro. Derrota para Santos en la primera jornada. Victoria de los Tigres. Una gran victoria como visitante de los felinos. Complicado arranque de torneo para Santos en la jornada 1. Pierdes en casa. A ver qué sucede contra Pumas próximo sábado. A levantarse después de esta derrota. Fue muy difícil el juego después de la expulsión del Mudo Aguirre. Y Tigres aprovecha para llevar...